Vamos a hacer lo siguiente, en este caso creo que vamos a tirar por aquí un pequeño espíritu y fijaos lo que vamos a hacer Y es que vamos a hacer que este amigo el monje no cruce del puente porque no nos interesa Y ahora si vamos a colocar un buen cañón para comenzar a distraer a este gigante No le diréis que la defensa sale bastante espléndida y que en principio el rival no va a tener el tronco en ciclo para quitarse a los dondes a tiempo Y por tanto todo va a salir bastante fantástico y fabuloso Por aquí nuevamente nos llevamos esto de paseo y nos aseguramos de que la mosquetera esté encargada de tan solo disparar al gigante noble Porque en este momento pues otra cosa no nos interesa Así que bueno, evidentemente la bola es buena, no obstante la mosquetera es bien poderosa Y por aquí para el monje, sí, un golencito de hielo es obligatorio Vamos a forzar aquí al rival a que capaz que gaste su pescador o cualquier cosa Y por supuesto que a entretener una vez más a este monje al puente Entonces el rival se gasta por ahí la bola de fuego, su monje evidentemente va a reventar un poco a mi mosquetera Y el objetivo actual es tirar